Nos encontramos con el alcalde electo Felipe Serna García para que nos pueda informar cómo realizar este proceso que de una u otra manera va a traer algunas implicancias respecto al pago de muchos trabajadores en su gestión, Felipe. Bueno, en primer lugar agradecerte por la cobertura que me estás dando en tu canal, en tu cable Tele3 y lo otro para saludar a todos los vecinos del distrito de Santiago de acá y luego para decirte que en cuanto a tu pregunta, quiero decirte que estamos en ese proceso de transferencia. Indudablemente de que ya se está conociendo algunos problemas que se van a registrar y que eso vamos a dar cuenta a la Contraloría, en la medida de que cómo vamos encontrando algunas observaciones. Bueno, en cuanto a tu pregunta concreta acerca de que va a haber trabajadores que se les debe por razones seguras de remuneraciones u otros derechos, eso estamos, digamos, viendo y evaluando, digamos, porque todavía faltaría, puede ser que este mismo gobierno los cancele, ¿no? O sea, no sabríamos qué decirte, pero al 28 de diciembre ya estaríamos más o menos ya teniendo alguna información más concreta de lo que se va a registrar, ¿no? Seguramente, Felipe, el distrito es reconocible. Hemos podido coberturar en diferentes puntos y la problemática es ágida, Felipe. ¿De qué manera puedes cumplir con este pedido del pueblo? Sí, mira, es cierto, como tú lo manifiestas, hay una situación, digamos, alta en los problemas que se van a este... o que existen y que, bueno, hay que dar de todas maneras solución. O sea, para eso nuestro pueblo nos ha elegido. O sea, aquí, digamos, lo que tenemos que hacer es trabajar duro, trabajar, digamos, con eficiencia para que de esa manera, poco a poco, vayamos solucionando los problemas que se están... o sea, que actualmente se encuentran y que tenemos que, como ya te dije, darle solución, ¿no? Ese es lo fundamental. Lo fundamental es trabajar para dar solución a los problemas que actualmente existen. La situación con respecto a las plantas de oxígeno, Felipe, sabemos que ya ha sido transferida a la municipalidad. Ah, claro, o sea, las plantas de oxígeno ya, digamos, como lo he manifestado ya en algunas, digamos, entrevistas que me han hecho, he manifestado de que me he reunido con el consejo electo y hemos dado, digamos, acuerdos, ¿no? De que apenas asumamos oficialmente, digamos, la autoridad, vamos a acordar, ¿no? Digamos, previa solicitud también, digamos, del episcopado y aceptar la donación que no va a ser de la planta de oxígeno, ¿no? Y eso va a estar, digamos, a nombre de la municipalidad. Bueno, con respecto a la institución, Olga Pereira también, que se esperaba, pues, que en esta gestión al menos haya podido pasar toda la aprobación del PRONIEC, pero vemos que ha quedado, pues, a la mitad. Sí, mira, este, bueno, como yo ya he tomado algunos apuntes al respecto, es cierto de que PRONIEC, digamos, es la institución más próxima a poder financiar, digamos, la construcción de la institución educativa Olga Pereira. Hasta el momento, digamos, PRONIEC ha dado el visto bueno de una segunda etapa de todo el proceso que corresponde, digamos, a la construcción de esta, de esta institución educativa, ¿no? Y bueno, pues, este, mi gobierno, ¿no? Cuando asumamos ya, digamos, la alcaldía, voy a continuar con, digamos, con la gestión de este proceso. No descuidarme, voy a, voy a, voy a, voy a gestionar de alguna forma eficiente para que podamos, digamos, en el próximo año nada más, ¿no? Posiblemente en el, en el segundo o tercer trimestre ejecutar la, la construcción de la institución educativa Olga Pereira. O sea, eso, digamos, es, tenemos que dar mucho, mucha fuerza, mucho énfasis en cumplir, en cumplir con la, con la tercera, cuarta etapa de que, digamos, este, tiene este proceso, ¿no? De construcción, digamos, de, sobre todo de, de tramitación, ¿no? Con el fin de que sea, que sea viable el proyecto, ¿no? Para su próxima ejecución, ¿no? Felicidamente, Felipe, otro de los temas que la población espera con respecto al servicio del agua, el empresario, en cualquier momento, la empresa se desliga. Bueno, este, sí, bueno, pero, como yo he manifestado, esto va a ser un previo, digamos, un previo, eh, coordinaciones con la, con la empresa Cartabio, como he manifestado, la empresa Cartabio no conoce de cerca la problemática, lo que sucede en Cartabio en cuanto a lo que es, digamos, este, el abastecimiento del agua potable, ¿no? Pero eso, digamos, eh, vamos a dialogar con ellos, ¿no? Que, que no por, no por, no por derechos y costumbres, no, 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 no se trata de eso, ¿no? Este, acá vamos a dialogar en el sentido de que tenemos, digamos, eh, argumentos el porqué la empresa, digamos, tiene que seguir continuando en dar agua potable a la población. En la Seguridad Ciudadana vamos a, digamos, a, a aplicar una reingeniería, ¿no? Con el fin de que, este, este servicio, digamos, eh, sea más, más eficaz y que, este, como ya le dije, este, donde el sereno esté más cerca al, al vecino, ¿no? Eh, el vecino nota ausencia de, 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 de este, de este tipo de servicio. Por eso de que es reacio, digamos, a pagar su derecho, ¿no? Y en cierta manera hasta razón tienen porque, oye, si tú no me cuidas, si yo paro desamparado, ¿no? Eh, salgo a mi casa y no veo ningún sereno, entonces, ¿cómo voy a pagar, no? Entonces, eh, vamos a, digamos, a, a, a ver otro, otro tipo, otro tipo de metodología para dar el servicio a nuestro pueblo y en donde el sereno esté más, como te digo, más cerca al vecino. Bueno, este, palabras finales ya a pocos días de las celebraciones por Navidad. Bueno, este, para decirle a mi pueblo de, de, de todo el distrito de Santiago, a los diferentes sectores, centros poblados de mi distrito, de mis vecinos, que este, este año, que ya culmina, desearles una feliz Navidad y, y así mismo, digamos, el próximo año sea un año próspero para que de esa manera, digamos, podamos poco a poco con nuestro trabajo salir, a este, salir de lo que, de los problemas en que estamos. Siempre, digamos, visionar el desarrollo y el bienestar de nuestros vecinos. Y, así mismo, invitarles, invitarles a todos los vecinos de mi distrito, este, a la ceremonia de juramentación de las actualidades ediles, que va a ser el 2 de enero. El 2 de enero va a ser la juramentación, este, la concentración va a ser a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Santiago de Cabo y a las 10 comenzará la misa, digamos, para hacer el respectivo, digamos, la respectiva ceremonia de protocolar por, digamos, por, este, el nuevo gobierno que va a administrar la municipalidad distrital de Santiago de Cabo. Muchas esperanzas han depositado en esta próxima gestión la población. Sí, y así es. Las esperanzas están ahí. Nosotros no vamos a defraudar. Más bien, este, le digo a mi pueblo que tenga fe, que vamos a trabajar duro con el fin de cambiar, ¿no?, esta situación en que nos encontramos.